La nueva ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, realizó la mañana de este lunes 3 de junio un recorrido por las instalaciones del ministerio que tendrá a su cargo. La nueva funcionaria recorrió cada uno de los edificios saludando a los empleados y expresando su deseo de trabajar para mejorar las condiciones de educación de El Salvador. Los empleados en el centro de gobierno desarrollan sus labores con total normalidad. Este es un informe de la prensagrafica.com